¿Se acuerdan de esta historia? Que la indiada baje, bajá la indiada, Roberto Cambiar de pareja, arriba los corazones Lejos de pensar que todo estaba en calma, te vi Pégase para abajo, a la cocha de su madre Y ya no sos el mismo, nene, aunque te muestres así Ya no te cortes más el pelo Hay que cortarse fuera adentro Y ya somos dos, tres No es que no me importe, no es que tenga miedo de hablar, ahora sí, un poquito Hoy sigo recordando, nene, lo que es mejor Olvida Si hay ove Te puedo ver hablando Estamos perdiendo el control, ¿no? Ya lo que quiero A ver, a ver la morada Vamos abajo ¿Sabes? Es mejor así Y esa melodía sigue siendo igual A ver Es mejor así Ya no te quiero Y no es que no me importe Y no es Que tenga miedo de hablar Y sigo recordando, nene Lo que es mejor olvidar Ya no te cortes más el pelo Y hay que cortarse Esto Esto es muy bueno para la circulación Si comiste, cagaste, pero si no es muy bueno Por eso es muy útil el talco Ya ves Es mejor así Y esa melodía sigue siendo igual Oh, no, 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 no No te quieres Así Y esa melodía no la pueden parar Ya ves Es mejor así Y esa melodía sigue siendo igual Ya ves Es mejor así Y esa melodía A ver Lo más en el diablo de nuevo Lejos de pensar Que todo estaba en calma Mentira Te vi Y ya no sos el mismo Nene Aunque te muestres así Ya no te puedo ver hablando Me encantó lo de los tres A ver Ahí va Esto es muy bueno Hay gente que paga Ya ves Es mejor así Y esa melodía sigue siendo igual Ya ves Es mejor así Y esa melodía A ver No la puedes parar No la puedes parar Oh, no Ya sé Sí Ya ves Oh, no Igual Es mejor así Y esa melodía Y esa melodía No la puedes parar Ya ves Es mejor así Y esa melodía Sigue siendo igual Oh, no No, no Es mejor así Y esa melodía No la puedes Oh, no Ciao Boa Toma Boa Boba Pepe Boa 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 Boa